Compañeros dirigentes, a reunir a los intermedios y dar la instrucción a los presidentes del comité de base para que reúnan a su comité de base, le entreguen la carta de Leonel o vayan a la casa de los compañeros a entregársela y a hablar con ellos. Digo, del compañero, perdón. Si ustedes no hacen el trabajo, no estén esperando victoria. Bueno, Danilo Medina José Maracayo hizo gala de algo que no quiso, obviamente, y es aquella máxima, es del evangelio, haz lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, ¿verdad? Era así, respecto a los fariseos, haz lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Los fariseos predicaban sobre la decencia, sobre cosas, ¿no? Pero Jesús le decía a sus discípulos, hazlo así, como ellos dicen, pero lo que ellos hacen no, porque es lo contrario. Te traicionan, te dan duro, te joden, bla, 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 bla. Danilo Medina lo traicionó el inconsciente, mano, y habló de los compañeros para trabajar a favor de Leonel Fernández. Eso es lo que él tenía en el inconsciente. Entonces, los compañeros peregrinos probablemente vayan a hacer lo que él dijo. No. Probablemente va a hacer lo que él dijo. No lo que él hace, pero lo que él dijo ya está ahí. Se manifestó Freud ahí. ¡Pam! ¿Compañero, Leonel? A mí lo que me llama la atención es cómo estos discursos de Danilo Medina, que lucen a todo, o sea, lucen como desganados o... Actuándome, o sea... Pero actuando como el presidente, como si fuera el presidente de la república, porque... Sí, además... Ya, imagínate. Sabiendo él, que ya él vendió las elecciones, como quien dice. Y... Hay una nota que sale en el periódico a propósito del fallecimiento del dirigente de la Fuerza del Pueblo. Frankin... Almeida. Almeida. Francier. En el velorio, tú sabes. Se juntaron ahí varios de ellos. Y estaba Danilo Medina. Y aprovechan para preguntarle. Tengo la nota aquí que salió en el listing diario. Vamos a leerla. Danilo Medina, a menos de un mes de las elecciones, dice... Vamos a una segunda vuelta. Eso es seguro. Yo te voy a decir... Mira, vamos a ver. Leonel Fernández... Vamos a una segunda vuelta. Leonel Fernández está desde... Desde el 22, está diciendo a Leonel Fernández que él va a ganar en primera vuelta. Y que él va a ganar en primera vuelta. Y que vamos a ganar en primera vuelta. Todavía dice que va a ganar en primera vuelta. No, ahora él lo cambia un poco. Sin decir que gana en segunda. Dijo que las cosas van a cambiar. Como tú quieras, pero nunca... Que el juego... Estamos en el séptimo inning y que en el Lucky Seven pueden pasar muchas cosas. Para él ganar en primera vuelta. O sea, él mantiene su mensaje que va a ganar en primera vuelta. Pero Danilo Medina dice... Eso es seguro que vamos a segunda vuelta. Ok. Los políticos nunca dicen que van a perder. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, a Guido? Guido Gómez Mazara es uno de los hombres más preparados... De los políticos que tenemos... De los más preparados que tenemos en política. Un hombre súper inteligente. ¿Tú recuerdas que Guido dijo que iba a barrer con Abinader? Sí. ¿Qué iba a barrer? Sabía que no. Pero dentro de su escuela de estrategia política todavía mantienen de que nunca podemos decir que vamos a perder. Bueno, siempre el triunfo. Arrollador. Siempre. Entonces tú me vas a decir a mí que Danilo Medina, que es el líder de un partido. Y es el partido que quedó en segundo lugar en las municipales. Va a admitir de que no van a poder ganar en primera vuelta. Y que es seguro una segunda vuelta. ¿Qué mensaje tiene eso? Y estamos hablando de Leonel Fernández que dice, no, señor, nosotros vamos a ganar en primera vuelta. En primera vuelta. Todo esto concuerda a esta declaración de Danilo, violando unas leyes no escritas, o sí escritas, de la estrategia política. De que nunca digas, siempre es el triunfo, siempre el triunfo. Y Danilo dice, no, es seguro que no vamos a ganar en primera vuelta. Porque se puede leer así también. Porque él dice, es seguro que vamos a segunda vuelta. Es decir, es seguro que no van a ganar en primera vuelta. Pero ustedes recuerdan, el año pasado él decía, a mí no me hablen de segunda vuelta. A mí nadie me hable de segunda vuelta. No vamos en primera. ¿Por qué? Porque se estaba negociando el asunto de la segunda vuelta. De la alianza. La alianza venía en una segunda vuelta. Y como él no estaba de acuerdo con la alianza, no me hablen de segunda vuelta. ¿Qué segunda vuelta de qué? Si no me hablen de segunda vuelta es porque no tienes razón de ser una alianza estúpida como esta. O una alianza rara, como la llamó. Entonces, en ese momento, no. Todo y ahora, y entonces ahora, dicen, no, no, es seguro que vamos a segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Le está haciendo el juego al presidente. El presidente de la república dice, sí, es seguro que ya me voy en primera vuelta. Sí, sí, obviamente. Cuando él dice eso de segunda vuelta, está diciendo, vamos a perder. Y está tan seguro de que vamos a perder, que el inconsciente le traiciona de esa manera. Él está muy claro de cuál es el papel que va a jugar en estas elecciones. Y además, dime tú, yo no creo que el más cercano de los dirigentes, digo, de lo que es tan claro, porque hay gente que se obnubila, ¿no? Ni el más cercano de los colaboradores de Abel Martínez o de algún miembro del comité político del PLD, puede pensar lo contrario. El PLD está muy fresco en la memoria de la gente. El por qué lo sacaron del poder, esas indelicadezas, esos actos obvios de corrupción que se cometieron a lo largo de 16 años, la gente lo tiene ahí fresquecito. No es verdad que el PLD podía ganar dramáticamente una primera vuelta y mucho menos llegar a la segunda con un candidato como Abel Martínez que no lo quiere nadie en el PLD. No es una persona que baja la base. No aglutina, no aglutina a la gente. Eso es mentira. Por eso Danilo Medina está haciendo campaña fuertemente, porque lo está haciendo. Él es el que está bajando más a la base. ¿Por qué Abel no tiene ese poder, no tiene esa capacidad de aglutinar? No tiene el carisma, lo ven hasta clasista, hasta discriminador. Entonces es obvio que el PLD no iba a quedar en nada. Y obviamente lo que hace Danilo Medina es mostrar, como bien tú decías, su respaldo a Luis Sabinader. Porque, señores, para mí, en estos tiempos, en que tenemos en Latinoamérica a un presidente que inéditamente dijo, van a sufrir cuando llegue al gobierno, como Javier Milei, les voy a cortar un brazo, luego les voy a cortar una pierna, luego la izquierda, luego la cabeza, si es posible. Llegó al poder. Estamos en otro tipo de lógica, de cómo se manejan las cosas. Entonces, quizás usted diciendo la verdad, usted puede lograr más adeptos. Pero no. ¿Qué hace Danilo Medina? Familia Presa. El caso Calamar, aunque ya está venciendo, se tiene interrogando a nuevos actores. Por ahí salió que están interrogando a Simón Lizardo, por ejemplo, exadministrador del Banco de Reservas. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede presentar una acusación ahora, venciéndose los plazos, en elecciones, para incidir, para darle durísimo, como quiera, a Danilo Medina, para que todavía más se obligue a participar en elecciones. Porque, ¿qué hubiera hecho un presidente, o un expresidente, dueño de un partido, coño? Y estaba dudando en decirlo, dueño de un partido, muere el dueño del PLD. Oh, yo no voy a elecciones. Yo no participo en elecciones. Yo deslegitimo ese triunfo de Luis Abinader. Ah, está en la conciencia de Leonel Fernández. Ir. Ah, bien. Pero yo deslegitimo eso. Esa era quizás la mejor forma de protesta. Quizás la mejor forma de decir, estas elecciones están amañadas. Esto es un matadero. También. Pero, Abinader necesita de la oposición, para poder validarse, y para poder vender ese triunfo, como lo está haciendo. Por ahí salió una encuesta, que me llegó, 68 está, supuestamente, en un 68. Entonces, sí, claro que sí. Danilo Medina está haciendo el trabajo que Abinader quiere, porque está obligado. Porque la justicia le está respirando en la espalda. No va a ir preso, claro que no. Pero tiene la presión. Ahora, Danilo Medina está como atrapado entre el ego, el ego y la tragedia que está pasando a su familia. En el sentido de que, bueno, el ego, de que él quiere seguir siendo relevante en la política dominicana. Claro, tú sabes que eso es de ley. Y, el hecho de que eso, ese deseo de querer ser relevante en la política dominicana, atenta contra, contra el destino de su familia, esa familia, esos amigos, que están en casos judiciales ahora mismo. Atenta, porque mientras más él quiera volver al poder o tener injerencia en el poder, obviamente la otra parte le va a decir, ey, estate tranquilo, porque es que te tenemos... No, 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 es fuera del poder que te quiero. Tenemos secuestrado a esta gente aquí. Claro, no, es fuera del poder que te queremos. Bien, es como el cliché de las películas, cuando el héroe va a acabar con el villano, pero el villano le dice, ey, te tengo la novia aquí. ¿Qué va a hacer? Suelta el arma. Bien, entonces, creo que Danilo Medina, cuando el PLD perdió el poder en el año 2020, yo creo que pasó un año y medio ya, cuando el PLD pudo darse cuenta, después ya de todas las malas decisiones de este nuevo gobierno, de que este gobierno iba a un derrotero y de que había entonces posibilidades de, wow, no es imposible que podamos volver en cuatro años por todos los errores que venía cometiendo el gobierno. y como es un asunto, bueno, vamos a ver, no es que es un asunto de procesión, pero mucha gente en el primer gobierno de Leóner Fernández, que cuando lo vemos a la distancia, como hemos analizado, nos hemos dado cuenta de que, oye, ese fue un gobierno que funcionó, pero sin embargo, Leóner Fernández salió del poder en el 2000 como uno de los peores porcentajes de popularidad. No, y el mote, y el mote que pegó. El comesol y todo. Nadie pensaba que el PLD iba a volver cuatro años después, pero vino Hipólito Mejía y hizo un desastre de gobierno. Este gobierno empezó mal, porque si, por lo menos Hipólito Mejía empezó bien, se dice que duró dos años y pico gobernando más o menos bien, que la cosa estaba estable. Pero este gobierno empezó muy mal y se ha mantenido mal y eso le daba una posibilidad al PLD de soñar nuevamente con volver al poder. Pero, pero, no hicieron la estrategia que tenían que hacer. No hicieron lo que hizo Hipólito Mejía reunido en la casa de Luis Abinader cuando decidieron en ese concilio de vamos a fundar un nuevo partido. En ese concilio calabrés. Sí, vamos a fundar un nuevo partido y vamos a engañar a la gente y vamos a poner un presidente ahí títere, presidente del partido títere. A mi hija yo la pongo ahí como secretaria. La pongo al secretario general. Bien. Si el PLD hubiese hecho esa estrategia y Danilo Medina dice, oye, sí, tengo que apartarme. Tengo que apartarme, ponerme en las sombras. No le llega a ese manto persecutor. No. Se hubiera frenado ahí. Claro. Pero pudo más el ego de Danilo Medina. Pudo más el ego y haciéndole daño a su familia. Porque si él se aparta, ok, él se aparta y en el PLD hacen una reforma y sacan caras nuevas y qué sé yo, tuviesen más oportunidades de llegar al poder ahora. Pero un ejercicio clásico de gatopardismo porque no estamos hablando de nada nuevo. No. Exacto. Que todo cambie para que no cambie nada. Claro, claro. Un lavado de cara. No era nada extraordinario. No, no. Uno está hablando de nada extraordinario. No hay nada extraordinario. Estoy diciendo que es lo correcto ni que estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando de una situación. Vamos, que estamos contando historias de mafiosos aquí. Eso es lo que estamos haciendo. El PLD hubiese tenido mucho más oportunidades de llegar al poder ahora y ese hubiese sido la solución de Danilo Medina salvar a sus amigos y a sus familias que están presas ahora porque una vez llegue el PLD al poder pues toda esa gente van para afuera y fueron calumniados y fueron y de repente hay que hacerle una estatua a muchos de ellos porque van a ser mártires que fueron presos de persecución política y todo eso. Quizás a su hermano habría, al hermano de Danilo Medina en un gobierno del PLD tendríamos que hacerle una estatua ahí y peregrinar y pedirle disculpas y todo eso. Frente a las Ede Sí pero no pudo Danilo no pudo Danilo Medina controlar su ego de no, yo no, no este partido es mío no, no, no y yo tengo que poner fíjate lo que hicieron que pusieron un comité político lo que puso Danilo ahí y todo por no apartarse un poco era, señor era una estrategia era una mentira no era que usted se iba a enconder era un momento era enconderse para después surgir después otra vez pero no, no pudo Pero es lo que tú dices ellos se, ellos se ilusionaron él se ilusionó con que wow, wow pero mira lo podemos tumbar este gobierno está horrible está de está de de cómo se llama esto está va para el matadero rumbo al matadero pero pero usted hay algo en política que tiene que hacer y más si salió del poder y de la forma en que salió es vender ilusión y usted vende ilusión cuando vende algo nuevo dime tú Abel acaba de perder la sindicatura de forma horrorosa y yo digo Abel la perdió porque es el candidato presidencial y porque se nos ha vendido que hizo un gran trabajo en la alcaldía de Santiago y se supone que ese candidato alcalde Fadul Víctor Fadul estaba aupado por él y él hasta vendió continuidad Fadul por aprovechándose de eso y sufrió una derrota contundente entonces ¿qué se vende como candidato? Nada o sea todo todo en el PLD fue erróneo todo todo el candidato presidencial no debió ser debió ser un John Doe un Juancito Pérez un desconocido en esas líneas o una desconocida ni siquiera Margarita todo todo le salió mal ahí todo lo calcularon mal ¿por qué? porque sigue midiendo los tiempos como antes ya la vaina ha cambiado el juego ha cambiado no no la forma de gobernar ni quiénes gobiernan o no lo que hablamos aquí ha cambiado la forma de jugar es eso solamente la forma el fondo nunca esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta y por supuesto sus comentarios en la cajita